Sé que como mamá tienes muchas responsabilidades y que muchas veces ya no tienes el tiempo para tu intimidad. Ni siquiera te dejan ir al baño estos chamacos. Pero eres una mujer. Y sí, ya no eres la misma mujer que eras como cuando no tenías hijos. Una amiga dice que hay dos tipos de seres humanos, los demás y las mamás. Y es que sí, las mamás generamos diferentes poderes, diferentes dones y estamos al servicio para educar a alguien más. Pero no por eso te tienes que abandonar. No te abandones. Porque en el momento en el que dejas de ponerte como prioridad, en el momento en el que dejas de cuidarte, en el que no duermes, no comes rico, no tienes tus momentos de placer y gozo, en ese momento te estás abandonando y le estás diciendo a tus hijos que ellos también en algún momento se van a abandonar a sí mismos y a sí mismas. Eres una madre poderosa, pero también eres una mujer. Una mujer que merece respeto, que merece dignidad, que merece amor. Y ese amor lo gestas primero tú.